Mañana estamos llenos de regocijo de estar aquí celebrando la inauguración de este gran proyecto. Esperamos que nuestro pueblo sea partícipe y activo de este proyecto. Hoy nosotros inauguramos el proyecto y también inauguramos la Sala de Terapia Educativa. La Sala de Terapia Educativa lleva como nombre Sala Educativa Lidia E. Furnier Silva. Tenemos aquí una pequeña semblanza de la señora Furnier. Dice así, Roberto en sus 15 años y Mine en sus 13 años recibieron con alegría la llegada de una nueva hermanita, Lidia Ester. Que traían al mundo sus padres, don Guillermo Furnier Jaget y doña Lidia Silva Zapata. Esta niñita se desarrolló en una infancia y adolescencia con enseñanzas que la equiparon de valores morales, sociales y espirituales y válidos principios. Aún en medio de las limitaciones materiales que pudiesen existir. Lidia cursó toda su trayectoria escolar en las escuelas públicas con notas sobresalientes. Y recibió la satisfacción de contar con programas diversos de música, baile, educación física, teatro y otros. Terminó el duodécimo grado en ambos cursos, generar y comerciar clerical, en el año 1958. Obtuvo su bachillerato en educación en la Universidad Interamericana con magna cum laude. Más adelante, luego de trabajar en las áreas de estudios sociales y español, en las cuales se preparó a través de diversos cursos y adestramiento, completó su maestría en educación, con especialidad en administración y supervisión, también magna cum laude. En su vida laboral, trabajó por 10 años, desde sus 17 años de edad, en la corporación Casa Blondet Incorporado, en el área de contabilidad, mientras también continuaba sus estudios universitarios. Después de completar su maestría, se desempeñó como directora de escuelas, en las escuelas Jardines de Vega Baja, Ojo de Agua, también de Vega Baja, y en la segunda unidad de Pesas Enciales. De allí llegó a Florida, que fue para donde nosotros tuvimos el placer de conocerla como superintendente auxiliar estatal de las escuelas de distrito, en el año 1980, función que realizó por 14 años y medio. Hasta que fue nombrada como superintendente de escuelas de comunidad en la región educativa de Arecibo, en 1994, logrando facilitar el proceso de convertir las 240 escuelas de los 15 distritos estatales en escuelas de la comunidad, con gran excelencia en la mayor de estas. Después de casi 32 años de servicio, se acogió a retiro. Y me preguntaban varias personas de Florida estudiantes, como que las recordaban como si hubiese sido maestra de nosotros, porque siempre fue bien cordial, bien amable, y saludaba a todos los estudiantes, a pesar de que en Florida, pues no se desempeñó como maestra, pues tuvo como que ese apego con muchos de todos los que estamos aquí, que estuvimos en la escuela superior o elemental, y compartimos con ella. En su vida personal, la señora Fumier contrajo matrimonio con el señor Francisco Díaz Velázquez. En marzo del 2013 cumplieron 52 años de casado. Fruto del mismo son sus tres hijos, Francisco Héctor Guillermo y Carlos Raúl, que uno de ellos, entiendo que hoy la acompaña, ¿verdad?, su hijo Mario. Ellos fueron como padres de algunos de sus sobrinos, entre otros Sandra Ivón y Anabel, y más tarde, cuando fallece, la mamá de estos, aunque en un momento los retuvo a los cinco que quedaban, finalmente se quedó con el menor, Guillermo, en sus ocho años a quien lo tuvieron, y sigue siendo su cuarto hijo. Así lo ama. Ha llegado el momento del retiro oficial del mundo laboral para la señora Fumier, que no descansa participando continuamente de la vida comunitaria, particularmente en Florida, pueblo que la acogió como hija adoptiva y madre ejemplar. Aún participa activamente como hija católica de las Américas, miembro de la AARP y damas rotarianas. Además de acceder a diversas peticiones de ayuda que recibe de las escuelas y otros sectores. En fin, considera tener una vida fructífera y muy agradecida de Dios por los dones y gracias que nuestro creador le brindó. Hoy, en esta mañana, le dedicamos esta humilde actividad con mucho, mucho cariño. Y la felicitamos porque nos ha dado mucho a cada uno de las personas que están aquí, de los estudiantes de Florida. Un aplauso. Un aplauso. Le tenemos un aplauso. Dedicatoria a señora Lidia F. Uriel Silva, por su encomiable labor a favor de nuestra educación. Es usted un ser extraordinario lleno de dones y virtudes, que merece toda nuestra admiración, respeto y cariño. Es símbolo de sabiduría, entrega y profesionalismo. Con cariño, le dedicamos nuestros actos de inauguración del Centro de Terapia Educativa que llevará a su momento, dada hoy, 21 de febrero de 2013. Por este servidor, Icaro Dín González. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.